Era un borrión quebrado por aquí libero que confundió la luna con el buen sol regaba en las esquinas su risa previa yo robaba monedas pensando en vos bajo el techo tendido de caña hueca arde mi cuerpo niño sueña con vos pantaloncito roto por la vereda transita mi esperanza mi sed de amor tu perfume de acacia pobló mi pieza dueña de las estrellas y del zanjón donde una noche tibia de luna llena frente al portón del mario junto a las rosas le hizo el amor temeroso la miro desde la esquina bajo la luz difusa de aquel farol tímido amante niño traigo monedas que he robado esta tarde mujer solo pensando en vos yo no olvido tus besos ni tus caricias ni tu risa mis nervios y aquel olor hay enojo y el ruidito de las acequias y aquel amor primero junto a la rosa frente al portón y aquel amor primero junto a las rosas frente al portón y aquel amor primero junto a las rosas